Nos encontramos en el Canal Sur. Los vecinos de la zona confirman que hay casos de dengue. Están preocupados por la situación y exigen a las autoridades que se haga una limpieza y desinfección del lugar de manera urgente. Sí, pero tendrían que venir a limpiar porque la verdad usted ve cómo están los pastos. No vienen ni a fumigar tampoco acá. Hay mucha gente que tiene el problema que le pican el dengue y todo. Acá el chico de la parte de mi casa le ha picado el dengue. Limpiamos con lavandina, tiramos desodorante, todo eso en la casa, digamos. Pero bueno, lo mismo de que hay mosquitos, hay mosquitos en todas partes, digamos. Pero más queremos nosotros que vengan y limpien el canal, que saquen los pastos, todo eso que limpio. En la casa de mi hija están enfermos en cama. Ajá, con dengue. Sí, acá cerquita a la cuadra. Ni a la cuadra. Sí, yo recién estoy terminando de cortar los pastos porque sí, es lindo que aconseje a todos los vecinos que se preocupemos por esto. Porque hay algunos que creen que es un juego esto. Y esto no es un juego. ¿Le preocupa el tema del dengue? Toda enfermedad es una preocupación, mi hija. Yo tengo 80 años. He pasado por enfermedades por el mosquito. Antes, cuando... Yo soy santiagueña. Cuando venía de Salta la enfermedad, la fiebre palúdica, le decían en esas épocas, no sé si será lo mismo ahora o en otro mosquito. Pero yo he sobrevivido de todo eso. Y por eso, y la gente de ahora creen que es un juego. Esto no es un juego, mija. Bueno, no, acá es increíble. No se puede estar de noche ni de día. Nada. Lo que es la basura, todo. Los pastos que no vienen ni a desechar un poco de nada. Ni un nada, no hacen nada. Hace muchísimo tiempo, hace como 6 años, 7 años que no hacen nada acá, la verdad. ¿Para este año? Sí, no hacen nada. ¿No hacen desinfección? No, nada. Ni luz, nada. Tiene que ser mucho para que venga y pase la máquina, nada más. Bueno, el dengue, no, acá hay muchos casos. En esta parte, en 11 de marzo, todo esta parte. Yo, porque yo tengo familia en 11 de marzo y es increíble el barrio Álvarez Condarco también, que es donde vive mi mamá y está mi otra hija. Es increíble. ¿Tienen miedo? Sí, sí, obviamente que sí, porque no se puede estar.